Estamos desesperados Uno, dos, dos, tres, cuatro De la sierra morena Cielito lindo Vienen bajando Un par de ojitos negros Cielito lindo De contrabando De la sierra morena Cielito lindo Vienen bajando Un par de ojitos negros Cielito lindo De contrabando Ay, 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 ay Canta y no llores Porque cantando se alegran Cielito lindo Los corazones Soy un hombre muy honrado Que le gusta lo mejor Las mujeres no me faltan Ni el dinero ni el amor Gineteando en mi caballo Por la sierra yo me voy Las estrellas y la luna Ellas me dicen dónde voy Ay, 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 amor Ay, mi morena de mi corazón Ay, 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 amor Ay, 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 ay Ahí arriba, ahí arriba y por ti seré, por ti seré, por ti seré Pam, 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 pam Para bailarla, pam, pam